Hola, hola mis amores, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo para el canal y como habéis leído en el título hoy os traigo un super haul de rebajas y de colección o continuidad porque hay unos productos que realmente pasarán igual a rebajas si quedan en verano pero ahora mismo no tienen nada de rebaja porque es invierno así que y no me voy a enrollar más así que ¡comenzamos! Vale, voy a comenzar con un bolso de una web que se llama Sweet Coquette que hace unas réplicas impresionantes entonces os voy a enseñar una réplica de Louis Vuitton que la verdad es que está súper bien es verdad pues que con el original se nota que tiene cosas pero bueno no está nada mal ¿vale? es este bolso bicolor con el detalle de la camallerita aquí la verdad es que tiene doble compartimento, está súper bien y os digo que se nota porque el original tiene lo que se las haga con el logo ¿vale? con LV, LV, LV pero bueno que no me importa y luego es que no va a enfocar pero aquí en la chapita también tiene los detalles de Louis Vuitton Paris y todo el rollo la verdad es que está súper bien logrado es de la misma web de donde me regalaron el Chanel Boy y que queréis que os diga yo soy muy pobre y me pareció súper mono y que además lo quiero para que me combine con mi abrigo marrón de Zara el que os enseñé en el último haul creo o en el anterior creo que en el anterior así que y eso y bueno y luego también tiene el detalle de que también lo pone ojo es que con la luz ahí ¿lo veis? y está súper bien os recomiendo esta web al 100% así que si os apetece y demás no lo dudéis porque tiene una calidad impresionante y ahora vamos con la cadena Inditex en concreto con Bershka ya sabéis que soy súper fan de los abrigos de pelito y aunque no todos han bajado de precio así que bajo este amarillo me parece que es súper bonito y que va a quedar genial con varias prendas que tengo así que estoy deseando estrenarlo fotografiarlo y para ser de imitación me parece que está genial esta es una talla S costaba 60 y me lo sacó mi aromana por 30 digo me lo sacó porque me lo regaló ella ¿vale? así que me parece una pasada vale seguimos con Bershka y es que tengo bastantes cositas de esta tienda vale os voy a enseñar el botín calcetín en negro tengo las dos vale que me los compré online y costaban 36 y me los cogí por 16 la verdad es que me parece que quedan súper súper bonitos yo que soy una chica que tiene mucha pierna de muslo no no puedo llevar las que son altas elásticas hasta arriba porque me marcan mucho y eso pero esta que es cortita me encanta que la hayan hecho porque no a todo el mundo nos queda bien lo mismo entonces me gusta que haya variedad ¿vale? así que Aupamancio super guay estoy deseando estrenarlos porque tienen que ser súper 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 cómodos y de Bershka también por 6 euritos también me pillé este gorro en verde ya sabéis que me encanta el verde soy súper fan y además me encanta como me quedan los gorritos me encanta el pompón y en gris que por ejemplo con el look que llevo hoy me decía que ni el pelo creo que este me lo voy a poner hoy porque a la tarde me voy a poner un look súper 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 guay que me pega el peorrito me encanta y este también a 6 euritos continuamos con Bershka y os enseño esta sudadera que es de temporada ¿vale? es de Bershka chico esta es una talla XS y tiene en relieve la torre Eiffel y pone París entonces me parece ideal bueno tiene hasta lo del hashtag París ¿lo veis? ahora y me parece súper bonita no he estado en París pero me voy en en junio así que me parece una auténtica monada ¿se ve? joder es que la luz es muy mala y también tengo vamos a guardar el ticket primero una vez lo he guardado el ticket joder que pelo siempre estoy igual ¿eh? este vestido que me gustan para los botines que os he enseñado negros de calcetina a ver Marta que hoy estás un poco atontadilla de cuadros blanco y rojo y blanco y rojo negro y rojo la manquita larga larguito y me costó ocho euros de treinta así que está súper súper bien viene con cinturón ¿vale? pero se me quedó en la tienda así que nada más llegar a casa ya me da Verska y me la guarda no se me tiene las trabillas bueno pero aquí lleva cinturón bien seguimos con Verska con esta caja que no sé lo que hay ya no me acuerdo otra bufanda de cuadros esta me salió es que al comprarlo online no tiene la etiqueta ¿vale? pero costaba quince y no sé si pague por ella seis también o diez como mucho diez ¿vale? y bueno me parece súper bonita esta para los abrigos negros entonces bueno una bufanda calentita aquí en la rega hace mucho frío así que las bufandas es algo que hay que que hay que comprar por lo menos yo vale luego me hacía falta una blazer negra y la quería con el corte masculino entonces me pillé esta que estaba rebajada no sé si costaba treinta y pague por ella veinte o dieciséis pero bueno es una blazer negra normal oversize corte masculino y pues un básico ¿no? hay que aprovechar muchas veces las rebajas para renovar básicos pues como faldas los gorritos lencería blazer no comprar por comprar ¿vale? o sea no sé yo excepto una cosa que vais a ver un poco más adelante todo lo he comprado porque me hace falta a ver suena mal decirlo no me hace falta pero si lo quiero me apetecía renovar ¿vale? entonces una de ellas analizamos con esta cazadora de polipiel cortita en rosita la verdad es que me parece que es un color muy muy bonito no es el típico rosa palo pero tampoco llega a ser fucsia no sé es como un rosa desgastado y me parece que es súper bonito y que me la voy a poner un montón con un montón de vestidos que tengo que luego llega el verano y empiezo el verano o primavera y por la noche y digo ay si tuviese una baica rosa ay si no sé qué ay si no sé cuándo pues costaba 36 y pagué por ella creo que 20 me la compré también en granate porque es la talla M y en granate solo estaba la S y me ha dado mucha rabia haberme quedado sin ella porque era un granate muy bonito y también lo hubiese dado mucho gusto pero bueno pues a mí vale voy a seguir con calcedonia que habéis visto la bolsa pues que tiene ahora otras cosas y es que me encantan los leggings de vinilo vale me encantan aparte que son súper cómodos súper socorridos ahí me sacan muchos días de muchos apuros como para la que recurra los jeans que yo también el típico la típica combinación de jeans y camisa blanca pues a mí por ejemplo un asmo un legging de vinilo y una sudadera me salva cualquier día vale entonces tenía unos negros porque todas las temporadas me pillo uno y joder esto de que los tatos me han arañado y demás entonces ya se me había quedado feitano que es el vinilo ¿no? entonces bueno me compré el negro que está aquí porque necesitaba renovar y esto no tiene descuento ¿vale? sale 29,95 y me los pillé por internet porque en tienda física no había S y son térmicos vale entonces viene súper bien ¿por qué esperaba las rebajas? en el Black Friday ya me dijeron que no iban a entrar en en promoción entonces dije bueno espera las rebajas en rebajas no le han hecho descuento entonces no me quedaba remedio que si los quiero renovar comprármelos a 30 sí o sí porque me los podía haber esperado hasta las rebajas de verano pero no sé si va a haber talla entonces bueno no voy a ser tan rata que ahora vais a flipar porque me los cogí en negros que tenía que renovar en grises porque me parece que es un color que en invierno me lo pongo un montón y que combina con un montón de piezas y como no podía ser de otra forma que estos están estrenados en verde son una pasada yo estoy encantada con mis leggings de vinilo hay mucha gente que no le gustan a mí la verdad es que me vuelve loca excepto el rojo que no me gustaba el marrón que no soy nada de marrones y el granate es que me lo hago vamos a Sensei Sensei la verdad es que este viaje no he pillado nada igual es porque le he metido más caña al resto de tiendas pero bueno vi este jersey que me enamoró gris de punto con los detalles de las piedritas y el pelo en la muñeca tiene un tacto es impresionante de verdad os lo digo un tacto alucinante queda queda que flipas yo lo combiné lo estrené para una sesión de fotos que veréis más adelante con los leggings de vinilo verdes y unas mugrises o sea chapo de verdad lo recomiendo al 100% este sí que sale un poco carito no sé si me salió 22 o así pero bueno muy 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 bonito vamos con Sensei y me pillé este vestido de punto también con perlas un básico súper todoterreno queda que flipáis y es muy cómodo vamos a continuar con otra joya de la corona en mi día a día en mi vestido y para mí durante todos los inviernos son unas mou sabéis que soy súper súper fan de esta marca de este tipo de botas mejor dicho en invierno unos cuantos mares y lo mismo que os he dicho con los leggings bufandas en encería que también he renovado y que nos voy a enseñar porque ya está guardadita y nos voy a enseñar tantos sujetadores ¿no? pero me hacía falta renovar unas mou las mías negras ya tienen tres años creo recordar están súper trotadas y y ya como que que han cedido bastante entonces ya no iba cómoda con ellas me las dejó para el bar y pillé en oferta en una web estas negras cortas metalizadas que me encantan que me encantan me voy a irlo y la verdad es que me compraría todas todas en todos los colores hasta las que no me gustan si tuviese pasta pero como soy pobre de momento solamente me gustan las que me voy a poner hoy de momento solo me compro las que me voy a poner hoy estoy un poco tumuleta ¿eh? pero que me decís que me decís por favor por favor realizamos este primer holder con cara uy que se me cae la caga que aunque he cogido pocas cositas muy pocas creo que se han de en tres ah no si me quedo algo de vesca se me había olvidado bueno pues seguimos con vesca ¿vale? este body a ver como va jope un poco así este body ¿vale? que la parte de arriba es pues asimétrico el el corte ¿vale? y con estos detalles tipo y estéricos que me parece súper bueno pues para las faldas de polipiel para maqueros para mantelones blancos vamos para trabajar en el mundo de la noche me parece ideal y para salir vaya pero en mi caso lo cogí calva luego también me cogí este hiper mega conjunto que me encanta short pantalón largo todo de rebajas ¿eh? fluido a ver que me lo veis como he dejado la parte de abajo ¿no? pues vale soy un caso y blazer un tres piezas ideal para la nena vale y en Zara unos body curve con unos rotos en color vaquero intermedio ya sabéis que también soy súper fan de los body curve y luego unas sandalias doradas que me las quiero probar porque no me gusta mucho este dora me parece un poco chon entonces me las quiero probar a ver como me las veo en mi pie en mi cuerpo con mi tono de piel y todo ¿vale? pero bueno unas sandalias doradas que nunca viene mal tener y ahora vamos con mi súper capricho de Zara que he rebajado pero no deja de ser un capricho ¿vale? que al igual que os he dicho perdón al igual que os he dicho que las sandalias doradas me las quiero probar bien porque me las he probado y es mi número pero me las quiero probar bien o sea con vestida vamos a decirlo así ¿vale? no en pijama o de cualquier forma me las quiero ver con ropa con la piel con todo estas sí que es un capricho pero es un capricho muy bonito al cual no sé si le voy a dar mucho uso ¿vale? son estas sandalias de aquí que me parecen impresionantes son una auténtica pasada y costaban 70 y ¡jope! costaban 70 y yo pagué por ellas 20 o 30 ahora no me acuerdo muy bien ¿vale? porque sé que primero las bajaron a 30 y luego a 20 y yo si lo tengo sin estrenar hago el cambio rápido y están sin estrenar así que como la día que de esta sí que hice también el cambio y bueno y este es mi caprichito de Sara ¿por qué digo caprichito? porque creo que esto es imponible esto creo que es para fotos ¿verdad? para arreglarte o para arreglarte que te vengan a buscar a la puerta de tu casa ir a cenar ir a tomar una copa y volver a tu casa con esto no me voy a bailar ni jarta de vino mirad lo que os digo si me caigo dale me mato yo creo que tiene pocos centímetros pero no sé me gusta llevar el pie sujeto y aunque es mi pie mi número de pie ¿vale? pues eso así que me las quiero probar bien andar en mi casa antes de que se me pase el ticket porque si no me las voy a poner esto ha sido todo por hoy este ha sido el primer haul de rebajas de este 2018 si os ha gustado pulgares hacia arriba y me gustaría que me dijeseis cuál ha sido la pieza que más os ha gustado qué básicos habéis cogido vosotros en rebaja o directamente qué habéis comprado en rebajas que no os habéis podido resistir así que lo dicho ya sabéis os espero aquí para el próximo vídeo si no queréis perderos ninguna de nuestras aventuras vídeos chorradas ver cómo hago el indio cualquier cosa suscribiros al canal y nos vemos muy pronto adiós